Al ver todo el pueblo prácticamente y todas las instituciones, instituciones de otros pueblos vecinos que han venido a acompañarnos para festejar los 200 años de la independencia. Realmente el pueblo en un día tan gris, tan particular, como es un día nublado, pero se ha dado cita y realmente estamos muy, pero muy contentos. En lo mío personal, un intendente de que le ha tocado festejar los 200 años del Día de la Patria, aquel 25 de mayo donde festejamos todos los 200 años, después los 100 años de Alto Alegre y ahora festejar los 200 años de la independencia, es como dije en mi discurso, qué más le puedo pedir a la gente, al pueblo que me ha apoyado tanto y realmente estoy muy, pero muy contento.